¿Qué es la patente? Es decir, que nadie más podría trabajar con este gem. Nadie podría hacer negocios con él, tener utilidades con él, pero al mismo tiempo no habrían otras patentes relacionadas con este mismo gem. Sobre la responsabilidad del énfasis en lo privado frente al desequilibrio social, Sulton opina. La razón que la gran mayoría de personas usan es que lo que significa la privatización es que alguien invierte en algo con el objetivo de obtener una utilidad. Esto está muy bien, no hay nada de malo en hacerlo, es perfectamente justificado. Pero si toda la investigación sigue esa dirección, tan solo se trabajarían en cosas que dieran utilidades inmediatas. Esto deja de lado el trabajo futuro o lo que la gente algunas veces llama el cielo azul de la investigación. Todas las posibilidades, las cosas que todavía no conocemos, así que es muy importante que todas las grandes universidades aborden las dos perspectivas. Es bueno tener algunas actividades privadas, pero también es bueno realizar actividades de las denominadas cielo azul. En la actualidad, Sulton está interesado en cómo la humanidad va a sobrevivir a la competitividad y a la sobrepoblación. Algunos de los asuntos relacionados con las grandes corporaciones han vuelto al hombre muy competitivo. La gente compite, las naciones compiten. Tú sabes que los políticos y la gente en general nos dicen se debe conseguir más dinero, debes competir más, esto es bueno, no es malo. Pero estamos destruyendo al mundo en este proceso. Y nosotros mismos porque estamos destruyendo los recursos y pensando en nada, solo en hacer más cosas y en acumular más cosas. Así que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y empezar a cuidar lo que se nos dio. Debemos frenar el problema de la sobrepoblación. No tenemos más espacio y por lo tanto esto va a requerir una nueva colaboración. Así que me encuentro interesado en todas las disciplinas que nos puedan ayudar a este propósito. Así como la sociología, economía, el conocimiento de la ciencia, el conocimiento de la realidad del mundo y desmitificar la idea que nosotros los seres humanos podemos vivir de esta manera para siempre. Tenemos que ser más sostenibles. Con la cámara de Omar Cárdenas informó para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional.